Para producciones cómodas Buenas noches Buenas noches Enqueño tus besos Enqueño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos Tu dulce mirar No te puedo olvidar Alimentas mi fe Cómo se puede vivir Cómo se puede vivir Si me faltas tú Esta sed de amor Te siento por ti Esta y muchas cosas Que me harán feliz Esta sed de amor Te siento por ti Esta y muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi amor Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Te daré mi vida 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 Mi amor que siento por ti, hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Que bien que espectáculo musical para los amigos de Trujillo, felices y con buenísimos